Hola, me alegra demasiado tenerlos por acá de nuevo. Les voy a compartir otra poesía de Gwislava Zimborska, esta mujer que me encanta demasiado. Para hoy entonces les traigo, fin y principio, una poesía que retrata lo que queda después de la guerra. ¿Qué es lo que queda después de la guerra? ¿Cuáles son las acciones que toman las personas? ¿Cuáles son las acciones que toman los medios de comunicación? Ya lo veremos entonces con esta poesía que tiene una pizca de ironía. Fin y principio. Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solo las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro. Alguien poner un vidrio en la ventana y la puerta en sus gosnes. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra. A reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedarán hechas jirones de tanto arremangarse. Alguien con la escoba en las manos recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará sintiendo con la cabeza en su sitio. Pero a su alrededor empezará a ver algunos a quienes les aburra. Todavía habrá quien a veces encuentre entre hierbajos argumentos mordidos por la rumbre y los lleve al montón de la basura. Aquellos que sabían de qué iba aquí la cosa tendrán que dejar su lugar a los que saben poco y menos que poco e incluso prácticamente nada. En la hierba que cubra causas y consecuencias seguro que habrá alguien tumbado con una espiga entre los dientes mirando las nubes. Listo. Esta es una de las poesías de ella que creo que es muy desgarradora. No siendo más, espero sus comentarios. Yo los voy a estar leyendo, también les voy a estar comentando, les voy a estar respondiendo. La idea es que podamos sacar una reflexión de esta. o simplemente disfrutarla. ¡Hasta la próxima!